Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz miércoles a todas! Bueno, como veis, hoy traigo compañía, que es Javi, la mayoría de vosotras ya lo conoce, pero si sois nuevas por aquí, pues él es mi marido, mi media naranja, que no es normal que esté aquí en los vídeos, pero hoy vamos a hacer un vídeo especial que espero que os guste y que más que nada es para pasar un ratito juntas agradable. A mí me va a servir para aclarar algunos comentarios y contestar alguna de vuestras preguntas que se me han acumulado muchísimas y últimamente no contesto comentarios, así que por aquí os voy a contestar algunas dudas que me hacéis y también voy a responder algunos comentarios que no son tan dulces, ¿verdad? Son un poquito agridulce. ¿Alguna crítica? No, tampoco. ¿Tampoco? Ah, bueno, es que el que ha preparado las preguntas os tengo que decir que no tengo ni idea de las preguntas que me va a hacer. ¿Qué me va a hacer? Él es el que se ha encargado de ir cogiendo comentarios y apuntando, así que ahora veremos a ver qué preguntas me hace. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? ¡Comenzamos! Bueno, pues de las muchas preguntas y comentarios que hay en los vídeos, he cogido algunos para que os vaya diciendo y el primero de todos que se repite del último vídeo es ¿Dónde compraste el perfume árabe? Ah, bueno, pues es que los perfumes árabes están ahora mismo súper, súper top y para las que seáis de aquí de Getafe, yo lo compré, las que seáis de aquí, ¿sabéis dónde está la Plaza Palacios? Pues un poquito más adelante de la Cibelina, en la acera de la izquierda, que hay un Santander que hace esquina, pues un pelín más para delante del Santander, dos o tres locales, es que no sé cómo se llama la tienda, pero es una tienda árabe y la vais a ver enseguida, porque hay brillos por doquier, o sea que enseguida la vais a saber cuáles. En esa tienda árabe tienen muchísimos de los perfumes, así que ahí los podéis encontrar. Y para las chicas que no seáis de Getafe, bueno, yo sé que ahora mismo, como os digo, están muy de moda y los podéis encontrar por Amazon. Hay varias webs también de perfumería que abajo, luego en la cajita de descripción de este vídeo, os las voy a dejar, creo que una de ellas se llama Notino y por ahí también se pueden encontrar un montón de perfumería árabe, así que luego chequeáis la cajita de descripción, que ahí os lo dejo todo. ¿Qué es eso de la cajita de descripción que pone siempre? Y luego también te preguntan muchas veces. Ah, también, es verdad, bueno. La cajita de descripción del vídeo es muy sencillo, chicas. Mirad, cuando le dais al vídeo y aparece abajo el título, pues al lado del título, en la zona de la derecha, hay como una especie de triangulito sin cerrar. Vosotras dais ahí y esa es la cajita de descripción, ahí se despliega toda la información. A veces también me decís, Mar, no has puesto todo, y es porque, claro, aunque tú le des ahí a ese triangulito, la cajita se abre, pero no cabe absolutamente todo lo que vamos a poner. Entonces siempre termina con un más y puntos suspensivos. Pues para seguir leyendo tenéis que dar a ese más y ya se termina de abrir la cajita por completo. Y alguna vez no ponen las cosas. Bueno, alguna vez, pero chicas, muy poquito, ya sabéis que muy poquito, casi siempre, vamos, lo pongo siempre y alguna vez se me pasa o no me da tiempo y me lo salto, pero normalmente lo pongo. Bueno, otra pregunta que también suele ser bastante recurrente. ¿Por qué sacas siempre productos caros? Ah, bueno, sí, esa pregunta me la hacéis muchísimo. Ya os lo he dicho por aquí también más de una vez, que al final yo en el canal os enseño mi ser completo. Os enseño lo que soy yo y yo os enseño lo que yo gasto y lo que consumo. Entonces, simplemente esa es la razón. Eso es lo que yo gasto y consumo, que no quiere decir que lo tengáis que consumir las demás, pero yo lo que os enseño aquí es lo que yo consumo. Yo no compro otra cosa para hacer exclusivamente los vídeos, sino solamente lo que yo gasto, que es lo que a mí me va bien, lo que a mí me gusta y ya está. En cuanto al maquillaje, pues mirad, tiene también una explicación muy sencilla. Yo, las que estáis aquí conmigo desde el principio, sabéis que yo era maquilladora. De hecho, el canal lo abrí en su día, hace ya un montón de tiempo, como una ventanita más para darme a conocer como maquilladora que era y empecé simplemente haciendo tutoriales. Entonces, bueno, me dedicaba a eso. Entonces, me gustaba tener lo mejor, obviamente, como cualquiera en su negocio. Y ahora, aunque ya no soy maquilladora y no me dedico a eso, pero al final, cuando tú has trabajado con algo, pues entiendes las calidades y a mí me gusta consumir eso porque es algo que me gusta. Y es así de sencillo, o sea, no hay otra explicación. Bueno, más preguntas por aquí que suelen salir de más. Tutoriales de maquillaje. Esos tutoriales que haces son muy largos. No son para un rato. El maquillaje es listo en cinco minutos. Ya os digo yo que no dura cinco minutos, o si no, siempre llegamos tarde a todos los fines de semana. A ver, explícame eso de los tutoriales. Pues también es muy sencillo, chicas. Porque, a ver, al final, un maquillaje, si tú quieres hacer un maquillaje, un buen maquillaje, no lo puedes hacer en cinco minutos, ni en diez minutos tampoco. Necesitas un tiempo para hacer un buen maquillaje. Y, obviamente, hacer un tutorial de, no sé qué deciros, de maquillarte para ir a hacer la compra, yo creo que es que eso todo el mundo lo sabe hacer, ¿no? Cada una tiene maestrillo su librillo y sabe, pues, cómo se tiene que hacer por la mañana para verse un poquito mejor. Pero, al final, lo que es un maquillaje requiere de tiempo y es más elaborado. Entonces, los tutoriales, pues, son para eso. Y yo entiendo que a la gente que le guste maquillarse, pues, le encantará ver un tutorial de maquillaje bien explicado, paso por paso, desde el paso cero. Entonces, esa es la razón. Cuando dicen maquillaje en cinco minutos, no os lo creáis. Porque es imposible. Es que los cinco minutos ya se te van en abrir el cajón y buscar a ver qué te pone. Eso es imposible. Pero, bueno, más preguntas por aquí. Venga. De qué te ríes. ¿Por qué hablas todos con diminutiditos? ¿Por qué todo es cafetito, cenita, y comer sanito? Tómate el cafetito. Cafetito, que lo tengo aquí preparado y se me va a quedar frío. Preparadito. En un sorbito. Si tú no hablas así, si normalmente hablas, es bastante brusco. ¿Verdad? De forma de esa. Pues, a ver, es verdad que ya, bueno, ya hace tiempo que no me dicen lo del diminutivo. Yo creo que ya lo han dado por, lo han dado por, ya es imposible, misión imposible. Pues tenéis razón, hablo con muchos diminutivos y no lo puedo remediar. O sea, es que hablo así desde que aprendí a hablar. Se ve que mi madre me hablaba así y yo aprendí así a hablar. Y es mi, a ver, forma parte de mí, de mi personalidad y yo cuando hablo no me di cuenta. A mí de verdad que me carga también muchas veces, de verdad os lo digo, que estoy editando un vídeo y digo, ay, no me lo puedo creer otra vez. He dicho esto en diminutivo, pero es que yo no me doy cuenta. Es, forma parte de mí y bueno, aquí tenéis a Javi que os puede decir. Sí, y aparte hay algo en el mundo que no te encante. ¿Qué me encanta? Me encantas tú. Ahora te he dejado planchado. Pues sí, es verdad. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que yo siempre lo que os enseño por el canal son cosas que me gustan. pues claro, al final me encanta todo. Hay que decir algo malo de vez en cuando. Pero es que a mí me cuesta sacar cosas malas porque ¿sabéis qué pasa? Que al final yo digo, mira, esto es un canal para estar entretenidas y ver cosas bonitas, ¿no? Que al final a mí es lo que me gusta cuando llego a YouTube y me pongo un canal me gusta ver cosas bonitas. Pueda o no pueda comprármelas, pero me gusta ver cosas bonitas. Entonces, a mí me gusta, yo doy en mi canal lo que a mí me gusta que creo que es lo que más le puede gustar a la gente. Entonces, me gusta hablar pues de cosas, no me gusta hablar de cosas feas ni por eso tampoco. También, el hacer este vídeo es porque hay muchas veces, no, muchas veces no, siempre, que yo nunca contesto comentarios, sobre todo si están fuera de lugar o porque no me gusta tampoco dar pie luego a que se formen malos rollos porque no me gusta. a mí me gusta que esto sea algo para pasar un buen rato entre todas y eso, ver cosas bonitas y disfrutar que para ver cosas malas y feas ya pues tenemos el resto del día en otro sitio. Bueno, ¿y qué hacemos entonces con el canal que está últimamente como una teletienda? Ya. ¿Tol día esas promociones de uno y de otro? También, bueno, eso también en el último vídeo, no, en el último vídeo no, que fue el vídeo de favoritos, en el anterior, que fue un try and haul que os hice de la marca Goelia que era un vídeo patrocinado, yo sé que todavía hay mucha gente que esto no lo entiende y que se piensa que es que a lo mejor las personas que estamos aquí en YouTube estamos, yo que sé, como un hobby o algo así, es verdad que yo al principio, bueno, tampoco, porque ese tampoco fue mi caso porque como os he comentado yo comencé pues para darme a conocer como maquilladora aquí en YouTube. Yo entiendo que hay muchas personas que empiezan su canal de YouTube, igual a lo mejor como un hobby, pues porque les gusta o tal, pero yo me dedico hoy en día me dedico a esto, entonces como cualquiera que tenga un negocio pues no va tirando trabajo o despreciando trabajos, yo hay muchas colaboraciones que me ofrecen que no las cojo porque no van conmigo, ni conmigo, ni con mi forma de ser, ni con mi forma de vestir, ni yo compraría nunca jamás ese tipo de prendas, por ejemplo, hablando de ropa, que es con las que más más recibo, más intento de colaboraciones recibo. Pero cuando una marca que es importante, que tiene buena calidad, que tiene una imagen bonita, se pone en contacto conmigo para trabajar en conjunto, pues obviamente, chicas, pero ni yo ni nadie, ¿quién va a decir que no? Hoy en día a un trabajo es, vamos, yo no. ¿tú le dirías que no a un trabajo, cariño? Alguien entra por la mañana en la agencia y tú le dices no, no, que no me interesa trabajar. Pues es tan sencillo como eso. Hablando de colaboraciones de las últimas que hiciste con HelloFresh, ¿por qué no nos enseñas tú lo que sueles cocinar habitualmente o quién hizo los menús de HelloFresh cuando llegaron? Javier está disfrutando de lo lindo, ¿eh? Está disfrutando. Cuenta, cuenta. ¿Por qué no sales más del día a día de los platos elaborados que sueles hacer? Sí, de las recetas, ¿no? De la dieta que sigo. Sí, de la dieta. Pues, bueno, yo creo que ya lo he dicho por aquí alguna vez que yo no soy para nada cocinillas, no me gusta nada, nada la cocina, pero no es que no me guste tampoco, es que es lo que yo siempre le digo a Javi, que para meterse en la cocina y yo creo que muchas de vosotras estaréis de acuerdo conmigo, se necesita tiempo y yo la verdad es que no dispongo de tiempo. Siempre voy, no sé cómo me las apaño, pero siempre voy pelada de tiempo. hay que de más práctica que con una ensalada y un pescado a la plancha, vamos para adelante. Sí, porque es sanito, es sanito, es sanito, si no alguna verdurita, lo que sea, que me hace eso. Es verdad que aquí en casa al que más le gusta con diferencia cocinar es a Javi y él se mete mucho más que yo en la cocina. A ver, en el día a día obviamente no, me meto yo, pero sí que es verdad que siempre hago platos como muy sencillos, pero también porque es que es lo que a mí me gusta comer, o sea, a mí me gustan muchísimo las ensaladas, me encanta el pescado, al horno o a la plancha o el air fryer, que bueno, eso le estamos dando un uso, ¿verdad? desde que la compramos y eso. Entonces siempre cuando vienen que hay de comer, pues pescadito y ensalada, jugar otra vez y yo siempre les digo es que es muy sanito. Así que están ya del sanito hasta aquí. Y te estás quedando muy delgada. Sí, esa es otra. Pues estoy más delgada, es verdad que estoy más delgada que hace unos años atrás, pero yo como exactamente igual, hace muchísimo tiempo, muchos años ya que dejé de consumir azúcar y pero por lo demás pues como de todo, ¿verdad cariño? El único que tomas es el de las tostadas por la mañana. Bueno, el pan, son de media barra, pero bueno. El pan que, sí, el pan que consumo solamente, yo no consumo pan con las comidas, solamente, pero bueno, ni yo ni ninguno aquí en casa. ¿Alcohol tomas cero? Alcohol cero y el pan que tomo por la mañana sí que es integral. Siempre desayuno unas tostaditas de pan integral y imitación de café con leche, eso sí, y siempre desayuno lo mismo porque me encanta. Cero fritos. Cero fritos. ¿Cómo están? Sí. Cero fritos, cero grasas y ejercicio. Y ya está, eso es lo único. Más cositas. ¿Qué más me tienes preparado por ahí que hayas cazado? No, sí, realmente es eso, un poquito de todo de, bueno, los looks que estás fomentando todo el rato compras y comprar cosas o...? Pues yo creo que no, ¿no? Yo creo que no... A ver, al final sí que es verdad que, porque a mí me pasa también, o sea, yo como os digo, veo a compañeras aquí en YouTube y al final, pues estás viendo muchas cosas y siempre te entra algo por el ojo, ¿no? Y esa ansia viva que tenemos las mujeres, que vemos algo y decimos, ¡ay, qué bonito, por Dios! Pues es verdad que al final, aunque no quieras incitar al consumo, pues, a ver, el que tú veas al otro lado a una persona pues bien arreglada, con una ropa mona, pues tú dices, ¡ay, pues qué bonito, qué bien le queda! Pues yo también lo quiero. Lo que pasa es que es verdad que también os digo una cosa, vosotras aquí me veis maquilladita, peinadita, muy arregladita, pero eso es un rato cuando me pongo a grabar, ¿verdad, cariño? Los dos extremos. Porque si no, como dice Javi, soy los dos extremos. Aquí en casa, bueno, me tendréis que ver, estoy hecha un cuadro la mayoría de las veces. Los días de salir del gimnasio es espectacular. La pobre... El iluminación Hernández se quedó alucinada el otro día. ¡Ah, sí! Es verdad, el otro día que veníamos del gimnasio, pero ¿sabéis qué me pasa? Que es que yo me pongo roja, yo tengo la piel súper finita, entonces, y muy reactiva. Entonces, claro, en cuanto hago un poquito de esfuerzo, me pongo súper roja, total, que termino de Body Combat, que parezco una bombilla. Entre el pelo chorreando, que terminas empapada, el moñete cogido, es roja como una bombilla, con las peores galas, claro, porque la ropa de entrenar, por muy bonita que sea, es ropa de entrenar. Y entramos el otro día a Iluminación Hernández, que fui... ¿A por qué? Ah, por las lamparitas de... Ah, de verdad, por el espejo de la cómoda. Fui a ver si tenían un espejo que habían tenido un tiempo en el escaparate, que me encantaba, pero bueno, cuando fui ya lo habían vendido. Y cuando entré, me dijo, me dijo una de las chicas de Iluminación Hernández, Aymar, ¿cómo te quiere la cámara? Y le dije, por Dios, no me digas eso, que es que vengo del gimnasio, hombre, así cualquiera. Así que sí. Más cosas, otra consulta por aquí, de la ropa es muy bonita, pero bueno, las falditas, pantalón, y dependiendo de la edad, que hay cosas que... Que hay cosas que una mujer de 50 no se puede poner, ¿no? Claro, vamos. Bueno, chicas, ¿qué digan? A ver, yo creo que eso ya es una idea que tenemos ya que deshacer todas, por Dios, porque la vida ha cambiado mucho, las mujeres hemos cambiado muchísimo también, gracias a Dios. Es verdad que hay prendas que están más enfocadas a un público más joven, ¿no? Como puedan ser a lo mejor los shorts, o... Eso es cierto, o sea, eso es indiscutible. Pero también es verdad que no es todo sota caballo de rey, y no es ni blanco ni negro, sino que en la vida siempre hay un término medio para todo. Y todo depende de, lo primero, de la persona, de la actitud con la que lleve esa prenda, de cómo lleva la prenda también, con qué otras cosas ha jugado para llevar esa prenda, y obviamente también de cómo esté la persona, eso es indiscutible. Si tus piernas, por ejemplo, para ponerte un short, yo un short así de cortito no me lo pongo, sino me lo pongo con unas medias. Para ponerte un short, si tus piernas ya obviamente no están bien, tus rodillas ya están pues muy flácidas, que oye, a todas nos va a llegar, pero a mí, por suerte, todavía puedo lucirlas, pues no hay nada de malo, o sea, no tiene nada de malo. ¿Cada cual se vista como quiera? Eso por supuesto, que cada cual se vista como quiera, si le hace feliz, pero es cierto, que sí que es verdad, que por Dios, que ya los 50 de ahora no son los 50 de antes, y la forma de ser y de pensamiento, pues ha cambiado muchísimo, y esas ideas ya tenemos que desecharlas. Cada uno se puede poner, lo primero lo que quiera, si le hace feliz, pero que de todos modos, todo depende de cómo lleves la prenda, las prendas no se hacen con una edad, no se hacen esta para los 20, esta para los 30, esta para los 50, la prenda se hace, y ahí está el público que quiera llevarla, y también que sepa llevarla, y como os digo, dependiendo un poco de cómo tú combines la prenda, se puede llevar o no, y se va a ver bien, porque yo me pongo el short, porque este comentario, si no me equivoco, es por el trajecito de chaqueta marrón, ¿no? de Gregolia, bueno, es por eso, porque yo leí ese comentario, y es un pantalón short, lo primero, el tejido, es un tejido de lana de espiga, que es un tejido clásico, lo llevas con una chaqueta, que es totalmente clásica, que si con esa chaqueta, además, tú te pones un pantalón de vestir, que te lo puedes poner, pues es un look bastante más serio, si le pones ese pantaloncito, ya le estás dando a la chaqueta, otro estilo más juvenil, dentro del estilo clásico que tiene, y a mi parecer, se ve súper mono, o sea, es que se ve monísimo, no se ve para nada vulgar, también te lo ponen, que tienes un estilo muy clásico, ah, sí, eso, pero chicas, es que al final, ese es mi estilo, es que yo siempre lo digo, cuando empezamos los vídeos, los de moda, siempre digo, esto es, en mi estilo, que es un estilo clásico, porque yo tengo, pues eso, un estilo clásico, que no voy a cambiar, porque obviamente, es mi estilo, y es lo que a mí me gusta, y los vídeos que hago de moda, pues, obviamente, ¿quién los van a ver? Pues las personas que se identifican, con mi estilo, que tienen ese estilo, y ahora la pregunta, ¿del millón? Sí, hay que confesar de una vez, que te lo han puesto varias personas, a lo largo del tiempo, ¿el qué? Cuéntalo de las operaciones, lo de los hilos tensores, y los pómulos, y todo lo que te has hecho, y los labios también, y los labios, bueno, 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 de eso, de verdad, madre mía, la cantidad de comentarios, que llegan también, bueno, hace poco leí uno que ponía, bueno, no solamente, gastas cremitas caras, también di, todas las operaciones que llevas, perdona, a ver, chicas, yo no estoy en contra, para nada, de los retoques estéticos, en la que se lo quiera hacer, porque no se vea bien, o no se encuentra bien consigo misma, y necesite hacerse un retoquito, oye, si se lo puede permitir, y le hace feliz, pues adelante, que mal le hace a nadie, pero, es que yo no puedo decir que si a algo, ni os puedo hablar de algo, que no entiendo, ni conozco, porque no, nunca me he hecho absolutamente nada, ni me he puesto botón, ni me he enyatado vitaminas, ni nada de nada, que lo único más agresivo, que yo me he hecho en la piel, fue hacerme un peeling despigmentante, hace, pues cosa de 4 o 5 veranos, ¿no? que me lo hice con un dermatólogo en Velázquez, en la clínica FEN, y fue un peeling despigmentante, vaya, que, si lo de las manchas, y nada más, o sea, que es que yo nunca me he inyectado, ni en el avión, ni en el pómulo, ni me he puesto los tensores, ni nada de nada, de hecho, es que, es que no sabría aconsejar, nunca sobre ese tema, que también me habéis pedido muchas veces consejo, porque no tengo ni idea, o sea, no, pero como os digo, no por nada, sino porque yo no me encuentro en esa necesidad, ¿sabéis? Pero que la que se encuentre con esa necesidad, pues oye, estupendo. Y ahora, de cara a los próximos meses, el futuro del canal, pues que nos espera, qué tipo de vídeos, qué contenidos, los miércoles haces tutoriales, pero no tienen tantas visitas, los domingos haces moda, que funciona muy bien, blogs haces de Pascua a Ramos, Sí que es verdad, que blogs las chicas, y que me han pedido muchas veces que haga blogs, a ver, vosotras también decidme, qué contenido os apetece en el canal, si os apetece que hagamos otro formato, vosotras, decidme también, tutoriales siempre va a haber aquí, porque a mí, de hecho, es que me encanta, a mí me gusta mucho el maquillaje, y me relaja, cada vez que voy a grabar un tutorial de maquillaje, me relaja un montón, de hecho, cuántos tutoriales puedes tener en el canal ya, muchísimos, muchísimos, mirad, hace poco también leí, un comentario que me decía una mujer, bueno, una mujer, no sé, alguien me decía, a ver, eso que estás haciendo, que es para lucirte tú, porque para aprender, ya nos hemos perdido con tantos pasos, entonces, bueno, os digo, que aquí hay tutoriales, para aburrir en el canal, y que si vais a ver, pues, mis primeros tutoriales, siempre son, os lo digo más que nada, para las que queráis aprender, y que a lo mejor ya, estos tutoriales, os pillen un poquito, que os despistáis, pues, tengo tutoriales en el canal, que son más antiguos, en los que voy explicando, desde, la brocha que utilizo, y por qué, y para qué, hasta, cómo poner la prebase, los ojos, un ejemplo, por decir algo, 182 vídeos, de maquillaje, de tutoriales, 182 chicas, madre mía, entonces, bueno, pues, tutoriales siempre habrá, porque, como os digo, me gusta muchísimo, luego, obviamente, los looks de los domingos, moda, y compritas de ropa, y todo eso, también, porque, sé que también os encantan, y a mí también me gustan muchísimo, verlos, también, en otros canales, y luego, blogs, pues, es verdad, que me pedís mucho, que haga blogs, que, que al final, si os digo la verdad, es lo más fácil de grabar, porque simplemente, es coger la cámara, e ir grabando lo que estás haciendo, pero, pero es que, sabéis qué pasa, que al final, yo no tengo una vida, tan, tan divertida, de que te ríes, ¿me lo pasas mal? no, hombre, me lo paso bien, yo tengo una vida muy agradable, tengo una vida muy agradable, divertida no es el adjetivo, pero, hombre, lo que quiero decir, es que al final, pues, no salgo tanto, ni estoy todo el día viajando, ni, ni, ni voy a muchos eventos, ni nada de eso, o sea, que, mi día a día, es el día a día de mi casa, que eso puedes hacerlo una vez, pero claro, ¿cuál es el día a día de la casa, chicas? eso ya lo sabemos todas, pues, no voy a sacar todo el tiempo lo mismo, barrer, limpiar, poner lavadoras, ir a ver a mis padres, ir a la compra, al final, si eso lo puedes hacer una vez, pero no puedes estar haciendo todo el rato lo mismo, porque sería súper cansado, entonces, por eso no hago blog, que normalmente los hago cuando, pues eso, salimos de vacaciones, o, o, de fin de semana, porque, hombre, pues es más divertido que sea lo que me refería, sacas cosas diferentes, ¿no? bueno, y por qué no quieres que nadie vea el primer vídeo que subiste, ay, porque me da mucha vergüenza, por unas imágenes ahora, no, por unas imágenes, no, no las voy a poner, no las voy a poner, ir a mirar el primer vídeo, por favor, en la otra casa con la pared roja de fondo, pues está perfecto, madre mía, pero es con la bruja Lola, está estupenda, directos, ¿por qué no hacemos directos? con directos, porque al final los directos es que, reconócelos, somos muy torpes, somos muy torpes, y no ponemos el set bien para que la imagen salga bien, siempre la imagen sale horrible, y no me gusta nada, y al final, luego me cabreo cuando lo veo y digo, ay, por favor, qué mal, qué mal está, porque es que, ¿sabéis también qué pasa? que yo soy una persona súper, muy perfeccionista, y cuando algo no sale como a mí me gusta, pues luego me enfado, entonces por eso no hago directos, que por otro lado te encanta el feeling, que por otro lado me encanta el feeling, porque me encanta hablar con vosotras, y estar viendo en directo los comentarios, y contestando, me encanta, pasó un rato súper agradable, termino el directo, y digo, ay, qué guay, pero luego veo las imágenes, y digo, por Dios, qué imagen tan horrible, así que por eso, habrá que estudiar un poco para hacerlo bien, sí, yo que sé, habrá que estudiar, sí, hay que darle una vuelta, porque es cierto, qué es lo que más te gusta de la comunidad que tienes, y qué es lo que más te ha aportado el canal de YouTube en estos años, pues me ha aportado muchísimas cosas, lo primero, las oportunidades de trabajo, que os lo agradezco muchísimo, sin vosotras obviamente, pues no estaría aquí, porque ya habría dejado esto hace muchísimos años, entonces, agradecer eso, la oportunidad que me habéis dado, también de conocer a mucha gente, a gente de fuera de otros países, que a mí eso me encanta, y sobre todo eso, las oportunidades también que han salido de trabajo, poder trabajar desde aquí, desde mi casa, haciendo también lo que me gusta, y bueno, para mí eso es un lujo, la verdad. ¿Y qué sientes cuando ves ahí un comentario que te pone, oye Mar, me ayuda mucho ver tus vídeos, me relaja, o me animo a maquillarme, a verme más guapa, que... Pues eso me llena de orgullo y satisfacción, como diría el rey. No, eso me encanta, claro, obviamente, me llena muchísimo, y cuando alguien me dice, Ay Mar, me has alegrado el día con tu vídeo, pues imaginaros, dices, ya es que ya, solo con esto merece la pena, si ya solamente a esta persona le ha alegrado el día, pues ya mi trabajo ha merecido muchísimo la pena, así que sí. ¿Y cuando te encuentras alguien por la calle? Ah bueno, y cuando me encuentro alguien por la calle, que me reconoce y me saluda, pues me hace muchísima ilusión, que por cierto, por favor, que luego alguna de vosotras me dice, Ay Mar, te he visto no sé qué, pero no te he querido saludar, porque me ha dado vergüenza, por Dios, no, venid a saludarme, que a mí me hace muchísima ilusión, me encanta conoceros a todas, que al final vosotras sí que me veis a mí, pero yo a vosotras no os conozco, no os pongo cara, así que cuando alguien se acerque y me dice, Ay Mar, te sigo, pues me hace mucha ilusión. Y yo creo que ya, ya os vamos un rato. ¿Sí? ¿Lo dejamos ya? Sí, si quieres lo que hacemos es, para otro que si quieres mandar preguntas y contestamos. Eso sí, claro que sí, si queréis que hagamos otro vídeo, si os ha gustado, uy, acabo de darle al micrófono, bueno, si os ha gustado este formato de vídeo, conmigo y con Javi, pues ahí que pueda hablar un poquito más yo, y bueno, pues contar cómo te conquiste y todo eso. Bueno, si queréis hacernos preguntas, la dejáis aquí en comentarios, y cuando reunamos así muchas preguntas o curiosidades que queráis saber, para hacer otro vídeo así, con un cafelito y pasar un rato agradable, pues lo hacemos de mil amores, ¿verdad cariño? Pero, ¿qué hay que hacer primero? Suscribirse, ¿no? Ah, claro, suscribirse al canal. Que cerrar a alguien que lo haya visto que no esté. Además que hay que decirlo al principio, nosotros al final, porque va a la contraria, es que es todo artesanal, y manita arriba. Bueno, pero eso ya las chicas ya lo saben, dale gusta al vídeo si te ha gustado, suscríbete si no estás suscrito, y vamos, es que nos vamos, Es que nos vamos, que vas a grabar, que yo tengo que irme al dentista. Así que Javi tiene dentista ahora. Bueno, pues nada chicas, yo creo que ya vamos a dejarlo aquí, lo he dicho, si queréis que volvamos a hacer un vídeo en conjunto, contestando comentarios, respondiendo preguntas, pues nos dejáis preguntas en comentarios, y volvemos a hacer un vídeo así, en un tiempo, cuando tengamos ya reunidas bastantes preguntitas. Y nada más, espero que os lo hayáis pasado muy bien con nosotros, porque yo desde luego me lo he pasado genial, ¿y tú? Te has estado bien. Sí, ¿verdad? Ha sido un rato divertido. Javi, lo veo yo que está muy suelto últimamente. Sí, voy a hacer un canal. Te voy a hacer la competencia, tiembla. No, pero tengo alguna receta de cocina por ahí, subida a internet, ojo. ¿Ah, sí? Ah, sí, es verdad, tenía el canal de Pedro. Es verdad. Por ahí tengo ahí mis pinitos hechos. Bueno, chicas, pues nada, os vamos a dejar, os mando un besote muy grande, que nos vemos el domingo con looks para el domingo de Ramos. Así que un besito enorme a todas, que os quiero un montón, y nos vemos el domingo con un nuevo vídeo. Chao. Chao.